Franklin Medina Management, Latin Music TV, el mundo del entretenimiento en la palma de tus manos, República Musical y la Radio 247FM.com presentan Jepa Odem Negra, ¿de dónde nace la Jepa Bambini, Bambini, Bambini? La Bambina, la Jepa Bambini Hola Bueno, yo, la Jepa Bambini es una chica que quiere salir adelante por medio de la música, porque eso es lo que me gusta siempre desde niña. Te hablo desde mis inicios. Sería bueno, que la gente sepa quién tú eres, de dónde vienes, qué después tienen la música, qué te motivó. Este espacio para que te desahogues, dale. Bueno, sí, te digo, ¿desde cuándo empezó? Empezó desde que yo tengo siete años. Y todo fue con un mandado que mi mamá me mandó a comprar algo. Ella me mandó a comprar algo, no recuerdo qué fue, pero sí me acuerdo de la historia. Ella me mandó al colmado. Yo escuché como un sonido de unos redoblantes. ¿Tú sabes de eso? ¿Tú sabes de eso? ¿Tú sabes de qué sector tú eres? De Guachupita yo soy. No, 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 yo escuché unos redoblantes como a una distancia que estaban tocando eso. ¿Tú sabes de eso? ¿Tú sabes de eso? ¿Tú sabes de eso? Se nace, o sea, yo escuché. Yo seguí el sonido, tú sabes, hasta allá, hasta que llegué al Club Renacer. ¿Se te olvidó el mandado? Se me olvidó el mandado. ¿Para que te hiciste el cambio ese día? No, ella no me golpeó porque, escúchame, yo cogí para allá, para donde estaba sonando el sonido, y cuando veo, veo un grupo de chicas bailando, batum ballet, estaban bailando, y yo, mi amor, entré al club, tú sabes, y me quedé mirando un rato así, hasta que la señora, que era la que tenía el grupo armado, me dijo, ¿tú quieres bailar? Y yo le dije, sí, yo quiero bailar, y entré ahí a bailar, claro, y yo entré a bailar, tú sabes, entonces había una chica que hacían unas pirámides, tú sabes, y había una chica que era la que ponían arriba de la pirámide, y la chica tenía miedo, tú sabes, entonces yo le dije, yo quiero, yo quiero, súbeme a mí, y la mujer dijo, de verdad, sí, súbeme a mí, me subieron a mí, entonces yo estaba muy normal, me dijeron, toma, tú le puedes dar vuelta el palo, sí, yo cogí darle vuelta el palo, pero que yo era una chiquitita. O sea, que tú comenzaste bailando, batum ballet. Yo empecé bailando, batum ballet, entonces dieron ahí, yo perdí como tres horas, ahí metida, mi mamá me salió a buscar, obviamente, porque, claro, mi mamá no me perdía a pie ni pisada, y, claro, y cuando ella fue, me encontró ahí bailando, batum ballet, entonces ella, no me, no me castigó ni nada, porque ella vio, o sea, como quien dice, ella descubrió, ella dijo, wow, a mi hija como que le gusta, sí, le gusta eso, entonces, me chancío, como dice uno, claro. Nada, pues, después de ahí yo me quedé en el grupo, ella habló con mi, la, mi mamá habló con la señora, y me quedé en el grupo, bailaba, siempre estaba en actividades de bailar, tú sabes, me gustaba mucho, mucho, siempre me ha gustado bailar. ¿Y el merengue, lo hacías en la ochenta, no? Yo bailo todo, todo, yo bailo hasta tango, sí, yo era bailarina, o sea, yo después de ahí pasé a otra escuela más, más avanzada, después continué con el modelaje, me inscribieron en una escuela de modelaje, cuando yo era bailarina siempre me llevaban a concursos, yo ganaba, yo siempre ganaba primero, segundo lugar, tú sabes, en competencia, imitando a Shakira, a mí me encantaba Shakira, yo imitaba a Shakira nada más, yo era con esa era que yo ganaba, y nada, después, claro, movimiento de la cintura, entonces después me inscribí en una escuela de modelaje, de ahí fui modelo, eso fue mi adolescencia, mi niñez, parte de mi niñez, sí, fue muy bonita, porque yo hacía lo que me gustaba, tú sabes, pues después en el modelaje, yo tenía ya catorce años, oye, te estoy hablando desde los siete ya, catorce años, yo estaba en el modelaje, ahí mi mamá se enfermó de cáncer, y sí, ella murió, la vida tiene que seguir, sí, claro, nosotros por lo que pasamos un año en trabajo, nada, entonces tú sabes que cuando uno humilde a su madre, todo se pone más difícil, y nada, tú sabes, yo como que, como que me desenfoqué, es la palabra, claro, y yo estaba en la escuela, obvio, yo estaba segundo de bachillero cuando mi mamá murió, yo terminé la escuela, y tú sabes, entré a, me retiré del modelaje porque estaba con mi papá, tú sabes, no era lo mismo, claro, pero mi papá siempre estuvo encima de mí para que estudiara, tú sabes, no era, no era, él no estaba encima de mi pasión, porque quizás eso él no lo entendía, es lo que quería que yo estudiara, tú sabes, porque eso es igual lo más importante, y él se enfocaba en eso, bueno, yo terminé mi escuela igual, fui meritoria en la escuela también, tú sabes, todo, siempre yo fui muy aplicada, después de esto, yo entré a la universidad, y como a los dos meses de estar en la universidad, salí embarazada de mi primer bebé, y tú sabes, tuve que parar la universidad, yo tengo tres niños, yo cumplí 28 ahora, el 11 de este mes, a mí me han dicho mucha gente eso, pero imagínate, yo, si ya yo tengo tres, ya yo no voy a tener más, tú sabes, porque hay dos bebés que naceron comprarme el corazón, tú sabes, los doctores ya como que, eso y para ella, bueno, pues volviendo a la historia, salí embarazada de mi primer bebé, ahí tuve que dejar la universidad, tú sabes, y después, tú sabes, con mi primer marido, que era él, el papá de mío, tuvimos ya después de seis años que tenía, porque yo fui novia de él desde los 15, si, él de una vez, tú sabes, me tiro el ojo, tú sabes cómo son, no, y ellos también, claro, no, pero yo estaba bien con él, porque él no era de la calle, él era un muchacho sano, tú sabes, él era contable y todo, se había graduado desde la universidad, nos casamos y todo, mi papá me dio permiso y todo, pues después que ya tenemos cinco años y pico, algo así, o seis, que después que tuvimos el hijo, como a los seis meses, empezaron, tú sabes, los problemas, las cosas, él que no quería, como tú sabes, la calle, y yo, yo entonces también como que también la calle me llamaba y como que no me estaba, como, claro, como que no me estaba aplicando como él quería, o sea, una mujer de hogar, 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 tú sabes, y yo, tú sabes, como que la calle me llamaba, ya todos hicimos nuestras vidas, yo decidí irme por mi lado, él por el suyo, yo me quedé con mi hijo hasta los diez meses, en los diez meses, tú sabes, se lo entregué, le dije, toma tu niño, porque tú sabes, él como que por habernos dejado, como que quería desentenderse del niño, yo era una niña, yo tenía 17 años cuando yo tuve mi primer hijo, entonces, yo decía, ¿de dónde yo voy a sacar para yo mantenerte mucho, yo se lo voy a llevar, porque él trabajaba en un banco, ese se sueldo, estaba ahí seguro, yo sabía que ese niño no iba a pasar trabajo con él. Sí, no, no había cuchicheo, o sea, el tipo estaba quillado. Sí, él no quería, tú sabes, yo fui y se lo entregué a ese muchachito, pues nada, yo después de ahí, como que me, como que me dicen, me lancé a la calle, o sea, eso fue como, uy, como un, un desacato muy fuerte, muy, 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 ese era mi camino, y fue algo como muy, no, 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 déjame decirte, yo tenía, me descarrié a la calle, o sea, yo quería estar en la calle, beber, beber en la calle Lumba, claro, ay, hoy es sábado, ay, vámonos para allí, para los gemelos, que yo todavía tenía pocamente, sí, 17 años, todavía no había cumplido 18, pues nada, yo después me tenía, me encontré con otros chicos, ahí, ese era mi marido, duramos un cierto tiempo, pero con ese yo pasé muchas cosas, tú sabes, ese sí era un tigre de la calle, con él yo, con él yo aprendí más cosas profundas de la calle, tú sabes, me pulí más, sufrí más, porque tú dime, eso es como, no que tú vas a decir, ah, yo soy de la calle, en la calle se sufre mucho, tú sabes, y nada, después yo duré con él un tiempo, con él yo me desgasté, yo no, yo ni siquiera pensaba en la música con ese, porque hay, la pareja influye mucho en uno, tú sabes, con ese yo no pensaba ni en música, ni nada de eso, bueno, pues nada, después yo, él se fue para España, sí, yo le parí, pero el niño se murió a los cuatro días, después de haber nacido por eso mismo, porque yo sufría mucho, o sea, y la barriga fue un desastre, el niño nació así, con toda esa depresión, y con todo, tú sabes, fue muy triste para mí eso, fue muy duro, porque igual, no, claro, y duré cuatro días, viéndole incubadora, pero igual lo toqué, lo vi, vi su sufrimiento, lo vi, porque el niño se quejaba mucho, y nada, el bebé murió, el bebé no aguantó, se murió, yo, entonces después el chico, tú sabes, él se fue para España, para no alargar el cuento, no, él se fue para España, nosotros bien, pero siete meses después, subió una foto a WhatsApp con una chica, y boom, ya, hizo su vida, nada, yo normal hice la mía igual, me busqué otro, tú sabes, normal, y nada, después yo, tú sabes, la calle, cuando yo estaba con esa pareja, yo como que me motivé, y quise volver, tú sabes, a la música, claro, el volviendo un poquito, un poquito más atrás, cuando antes de mi mamá morirse, como en los días, antes de mi mamá morirse, los empezaron a salir, los muchachos en Guachupita, que eran manyao, eran los federales, le decían, Mr. Manyao, que es de allá del barrio, a hacer música, el mismo, mi misma primera pareja también cantaba, tú sabes, llegamos a hacer dos canciones de Emboa, allá en el barrio, tú sabes, entonces, ahí la gente... ¿Qué año más o menos? Wow, eso fue hace mucho tiempo. ¿17 este día no? ¿2 día ni a...? Eso fue 2010, por ahí, 2010, los muchachos estaban haciendo música, o sea, el movimiento venía creciendo por ahí, en Guachupita, con los muchachos, claro que sí, y... ¿Cuál es quien estaba pegado eso en ese momento, hace 10 años atrás? Cuando eso empezaron fue... ¿Los TKT, que los... No, 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 no. ¿Más para atrás? Eso fue más para atrás. Eso fue... ¿Sonaba rap, esos tigres para allá? Sonaban, sí, la gente de afuera, y We Soul G, como que estaban como por ahí, DJ Boyo, que empezaron también haciendo... Sí, eso, tú sabes, y de ahí los muchachos, wow, empezaron, yo era la fémina, la que cogían para los coros de los temas, a mí era que me ponían, tú sabes, porque a ellos les gustaba o como me lo hacía, pues eran unas cuantas chicas más, tú sabes, el barrio que siempre... ¿Tú era el caso de Rosalía? Sí, eso sí. ¿Qué más de ese ponimiento? Eso sí, nada, tú sabes, yo vengo de ese tiempo, el marido mío, que era el primer papá de mi hijo, fue que me, me, me empausó, porque él me puso una condición, o sea, él sintió celos. Que te podía perderlo. Ajá, y me dijo que no, o la músico yo. Yo, tú sabes, enamorada de mis machos, dije, usted. Y no, tú sabes, pero... Fue una decisión en ese momento. Claro, fue una decisión, claro. Nada, pues entonces después yo igual, cuando estaba con la pareja, con mi otra pareja, tuve como una emoción y quise volver, tú sabes, saqué unos temas, ahí en el barrio los muchachos, uh, y los muchachitos, hey, la jefa es bambina y la jefa es bambina, y tú sabes, la bambina, porque me decían la bambina, o sea, yo me puse la bambina, fui yo misma que me puse eso por Tito el Bambino, porque me gustaba, tú sabes, en ese tiempo Tito el Bambino, y yo decía, bueno, yo soy la bambina, porque ese es mi macho, Tito el Bambino, claro, yo soy la bambina, sí, ese era mi... Bueno, yo, después había un homo en el barrio, que es amiguito mío, que se llama Gallinón, que me dice, me decía Bambini, yo, como que decidí decir, como que ahí, como que está más bonito, Bambini, y decía, bueno, me voy a cambiar el nombre, me voy a poner la jefa Bambini, y ahí me cambié el nombre, tú sabes, no sé si, pero es el que me gusta. Claro, nada, pues yo, con ese chico yo sí, tuve inspiración, volví a cantar, el chico lo perdí, entonces, pues... ¿Pero tú la española? No, porque no es ese, fue que yo hice mi vida porque él hizo su vida, claro, no, yo él lo perdí porque a él lo mataron, sí, entonces, nada, tú sabes, después yo... ¿Te he sufrido más fuerte, repito, tío? Mucho, mucho. ¿Y tú tienes un tuyo guardado por ahí tranquilo? ¿Te sufres mucho al final? He sufrido mucho. ¿Pero eres más fuerte? ¿Es importante? Sí, creo que sí, pero también soy muy débil, soy muy fuerte, pero soy muy débil. ¿Qué signo eres? Sagitario. Nada, yo tengo mi pareja, que es la actual. ¿Te deja actuar, no te prohíbe nada? Ese es, como quien dice, el hombre que Dios me mandó, como quien dice, porque, o sea, como, ya tenemos seis años. ¿Perteneces al negocio? No. Ok. Como él y yo nos llevamos, eso es como algo que yo no te lo voy a explicar porque no sabría cómo explicártelo. ¿Vivien dentro de casa? Mi marido ahora mismo está en otro país. Yo estaba con él allá. Ok. Pero yo vine porque, bueno, nosotros vivíamos aquí, o sea, antes de irnos, nosotros nos conocimos, y como al año y medio tuvimos una niña, que es la niña que tengo, tiene cuatro años ya, y tuvimos una niña, pues entonces ya como la niña tenía, cuando la niña tenía un año y medio decidimos como irnos a Chile, tú sabes, para buscar un poco de porvenir, tú sabes, y eso, y nada, yo me fui para Chile, yo duré dos años, allá cuando yo estaba allá, no me gustaba, yo tenía que hacer, no me gustaba nada, tú sabes, yo tenía que hacer cosas, cosas que a mí no me gustaban, que él hacía por necesidad porque era obligatorio, pero a mí no me gustaba, le hacía daño a gente, tú sabes, no dije físicamente, emocional, y yo, tú sabes, yo dije, no, tú sabes, y en la discoteca, las mujeres, Dios mío, unas mujeres siempre como que querían choca con uno, busca problemas, entonces yo como que decidí, yo dije, no, yo tengo que recogerme de la calle, yo tengo que, como que buscar mi, 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 mi horizonte, el que me toca, porque eso es lo mío, yo sé que eso es lo mío, la música, tú sabes, entonces yo dije, voy a soltar las calles y me voy a beber una cerveza, me voy a quedar aquí, eso era mi caso, ya en Chile, pero yo con eso volví a encontrar, a mí no me gustó Chile, pero en Chile yo volví a encontrar mi norte, no me gustaba el país ni nada, tú sabes, encontré mi norte y decidí olvidarme de Chile y volver aquí porque estaba viendo como que las mujeres estaban teniendo más oportunidades, estaban dando más braille, estaban como, no, de cuando Milka, yo, si yo hubiese seguido, ni siquiera habían salido esas mujeres, ni Milka, ni la materialista, ni Mel y Mel, no, Mel y Mel siempre han dado en el ámbito musical, pero en ese tiempo no, en ese tiempo no, no, esas mujeres como que todavía no estaban cantando, si yo hubiese seguido de ese tiempo, ya yo creo que tuviera reconocida, claro, claro, yo creo que sí, porque era una, era una de las féminas de guacho y fue cuando el movimiento inició. No, yo en Chile empecé a grabar freestyle, estaba viendo que en el Instagram se estaba usando mucho eso de subir freestyle, que te comentaban los seguidores, lo compartían, tú sabes, yo dije, ah, pero entonces yo puedo, porque yo escribo, yo decía, no, pues yo lo puedo hacer, yo puedo, entonces decidía, tú sabes, ponía pistas de YouTube y ahí la que me gustaba, yo empezaba a fluir y me montaba dentro de la pista, tú sabes, era como algo que, wow, como que me nacía y yo se lo mostraba a mi pareja y mi pareja me apoyaba, me decía, mami, wow, pero tú eres dura, tú, sí, eso es, tú sabes, él me grababa, me hacía el corazón, porque eso es un free de un minuto y a veces uno se ahoga, a veces me apoyaba, tú sabes, y nada, yo hablé con él, le dije que yo quería venir para Dominicana y igual me hacía mucha falta a mis hijos, tú sabes, el grande y la niña, y él me entendió, tú sabes, él no quería que yo me fuera, pero es lo que te digo, como un hombre y no es, y no es, y no es tan viejo, porque es lo que tiene, son 24, incluso yo soy más vieja que él, yo le digo cuatro años, y él como que siempre, ok, mami, yo no creo que tú te vayas, tú sabes, y eso, pero si es lo que tú quieres, yo sé que igual eso es lo que tú estás buscando, tú sabes nada, yo pues decidí venir, pues entonces cuando vine, no sabía que estaba embarazada, yo, después que yo llegué, como a los siete días de yo llegar, yo me doy cuenta que estoy embarazada, y wow, como que wow, otra vez como que boom, se me cayó el mundo arriba, porque wow, como que, yo dije wow, porque yo venía preparada para yo romper, tú sabes, yo dije, voy pa' Dominicana, yo voy a hacer eso, yo voy a hacer, entonces, voy pa' donde, voy pa' donde, voy pa' donde, oh, voy pa' donde Draco, voy pa' donde, tú sabes, donde los productores, y como que boom, tú sabes, pues yo siempre, yo soy muy creyente de Dios, yo siempre, yo siempre oro, me inco, orar siempre, igual que mi pareja, siempre yo lo hago, aunque a veces cuando llego tomada no lo hago, pero él sí lo hacía, tú sabes, pero cuando yo al otro día ya te recuperaba, yo lo hago, boom, yo lo busco, tú sabes, siempre, y siempre yo, allá en Chile, cuando lo hablaba, yo siempre decía, papá Dios, yo creo que usted me, me apoye, que siempre esté delante de mí, en mis proyectos, voy para Dominicana, yo creo, tú sabes, siempre es su voluntad, no la mía, pues vale, como es su voluntad, no la mía, Dios me mandó otra criatura, y yo, y yo me encerré tanto, que yo me hasta, como que me enojé, con Dios, tú sabes, yo, sí, 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 yo dije, Dios mío, ¿por qué tú me haces eso ahora? Si yo venía para otras cosas, si yo hablé contigo, tú sabes, guau, mira, mira, es así, bueno, pues nada, yo, mi niña que tengo de cuatro años, nació con un problema del corazón, ella lleva un marcapaso, el niño que me nació ahora, igual, entonces todo eso, eso uno lo sufre, y yo, tú sabes, como con cuatro meses, también yo tenía cuatro meses de embarazo, y yo no oraba, y nada, tú sabes, yo decidí, yo me quedaba tranquila igual, yo, estaba feliz por mi bebé, claro, pero era como que lo que yo quería en ese momento, porque yo soy una persona como, como, como media cabezadura, ajá, yo cuando yo quiero algo, yo quiero eso, y nada, yo después, tú sabes, yo, con mi pareja, yo solo transmitía, le transmitía esa mala vibra, y él me decía, ¿qué es lo que te pasa? sí, estaba negativa, me decía, ponte a orar, ora, porque pídele a Dios, porque agárrate de Dios, que esto, que lo otro, tú sabes, yo, bueno, dije, ok, es verdad, yo estoy alejada de Dios, por eso, porque yo sentía que todo se me estaba alejando, y yo decía, eso porque yo estoy alejada de Dios, que se me está alejando todo, decidí, eso, dejar mi enojo con Dios, claro, y prometo no volverlo a hacer nunca más, y nada, yo volví a orar, tú sabes, dije, voy a esperar mi tiempo, voy a hacer mi embarazo, yo me cuido mucho con Dios embarazada, yo no bebo, yo no tomo, no fumo, nada, y yo tranquila y todo, pues nada, el bebé con 35 semanas se me adelantó, no se adelantó, el bebé hizo el mismo problema que tiene la niña, hizo una bradicardia, tú ya tú sabes, yo fui a checar, me fue la cita, la doctora cuando me oculta, no lo escucha, me dice, hay un problema, ya yo sabía, porque con la niña fue así, le dije, doctora, usted no lo escucha, el bebé está en bradicardia, me dice que sí, me dice, te tenemos que desembarazar, yo empecé a gritar, porque es prematuro, se me puede morir mi bebé, yo vivo con mi sogra, yo vivo con la madre de él, porque esa es mi madre, tú sabes, nos llevamos súper bien, yo la llamo, empezó a gritar, tú sabes, mi papá, mi hermana, ay Dios mío, y nada, yo sabía que yo sabía como que presentía que eso venía, tú sabes, por eso yo como ya con cinco meses de embarazo, yo me reconcilié con Dios, yo sabía, yo le decía, papá Dios, perdóname, tú sabes, y dame salud a mi amigo, me desembarazaron, el bebé nació prematuro, pero gracias a Dios, o sea, su misericordia, porque es la misericordia de Dios, mi bebé está bien, ya él está bien, él duró ocho días interno, la niña duró once cuando nació, él duró ocho, él está, él está estable, un niño, tiene su problema, pero es un niño estable, o sea, si es normal igual, también, porque eso cuenta mucho, porque donde yo voy a chequear a mi niño, la mayoría de los niños que tienen ese problema, no, no están bien, tú sabes, mi bebé es un bebé normal, de, de, de todos, de todas formas, y nada, yo, el niño tiene dos meses, ya, cumplió dos meses, ¿Reciente? Sí, está reciente, yo estoy recién, pero yo ya no me, no, yo, eso, yo necesito, yo, ya Dios me, ya, claro, no, ya Dios, me dio mi, o sea, como que Dios me, me enseñó la lección, yo, me mandó la prueba ya, y yo la superé, yo aprendí la lección, aprendí la lección, es, es lo que Dios diga, no es lo que yo diga, o sea, yo puedo querer algo, pero yo tengo que esperar el tiempo que está, que eso vaya a tomar, no es a la ligera de un día para otro, no, 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 nada, yo volví, yo ya estoy aquí, mi amor, la jefa, soy cho, bebé, vengo a romper, mi amor, me tienen que dar un break, si no me lo dan, como que no me voy a meter, sí, porque yo creo en mí, al cien, eso es lo mío, yo voy, yo voy a mí, pago triple, dos propinas, y dejo la sobra, lo que sobra también. Con muchos, con muchos, porque me gusta, me gusta probar diferentes sabores. ¿Con quién, actualmente con quién has grabado, qué tema has grabado? Yo, cuando llegué, desde que llegué, yo no he grabado, yo grabé un, yo grabé dos temas allá, y mandaba las voces. ¿Y ahora está recuperando usted? Claro, yo no he grabado, yo tengo un tema por ahí, que lo grabé, grabé las voces en Chile, es algo muy picante, tú sabes que, cosas, claro que sí, tú sabes por qué, porque aquí, en este país, uno tiene que buscar controversia, si es lo que te toca, si es lo que Dios dijo que es para ti, hay que buscar la manera, porque Dios. ¿Cómo dice el tema? Es muy picante, te lo canto, canto un poquito. Tu jebo está recho, quiere que se lo dé, pero a mi manera, así no va a ser, si se pone bruto, le quito el FT, yo soy una trucha, él sabe que es lo que es, tengo mi volanta, yo le piloneo y se engancha, y él me entrega eso sin yo hacerle ni una tranza, tranza, yo le piloneo y se engancha, él me entrega eso sin yo hacerle ni una tranza, me le pego y se le para su bim, bim, ya me sentí el ki, dice que donde sea va por mí, te la pongo como sea, yo sí tengo mi eprim, y yo le llego sin patipa que me lo entre así. Dame así, ven así, que en esto soy masoquita, así como te la saco, así machucar lo que... Es muy picante, no, es como, 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 no dice nada más la palabra como tan profunda, pero se sabe que es, el mensaje llega que es una frecura, que es algo pues... Lo que pasa es que es más fácil para tú poder meter un tema... Para que me logren, aunque sea, ver, el que me tenga que ver, el que va a invertir, el que va, o sea, no sé, qué es lo que va a pasar. Las mujeres se identifican más con temas así que... Claro, y algo tiene que pasar, algo tiene que pasar porque yo no me voy a quedar, mi amor, atrás, mi amor, no, a mí me toca, yo sé que me toca y Dios me lo va a dar. Y voy a luchar por eso. Y voy a luchar y lo estoy buscando, estoy detrás de eso, mira, si yo no estuviera cerca de Dios, quizás yo no, tú no me hubieras hecho esta entrevista. Porque tú sabes cómo fue que yo conocí a DJ del bloque. Yo le hice un cumpleaños a las niñas, el número 4, y yo quería un body con un logo aquí, porque ella me lo pidió de TikTok el cumpleaños. Entonces yo en Instagram busqué como cosas de serigrafía, algo así, y encontré un Instagram que, tú sabes, yo tomé el número y le tiré y era el número de bloque. Ok, entonces tú sabes, no, que yo quiero hacerle esto a mí, a ver qué cumpleaños, ¿dónde tú me recomiendas? Tú tienes un cosa, y me dices, sí, yo tengo, te voy a mandar uno a otro chico, porque yo no estoy en el trabajo ahora. Entonces, nada, todo fue como así, como por ahí nos fuimos. Él, yo no sé qué fue lo que él, wow, no sé cómo fue, pero yo tengo la conversación ahí, fue como que él me habló, o yo vi un estado de él, como de cosas así. Yo le dije, pero ¿y qué es lo que tú haces? Algo así, no sé, llegamos a la conversación, yo le dije, yo estoy contando, o sea, y él me dijo, ah, pero yo tengo, yo hago un programa de radio, uh, mándame un saludo. Y ahí yo le mandé el saludo, me dijo, dime dónde tú eres, tú dices el nombre, dónde tú eres, y eso, para el saludo. Tú sabes, yo le mandé el saludo, a él le gustó, tú sabes, y eso después, él me invitó al programa de radio como comunicador ese día. Tú sabes, ahí fue que tú y yo, nos vimos. Y nada, eso es porque Dios... Yo quisiera grabar con Draco Deville, porque me gusta como lo que él hace, o sea, él se va... ¿Tiene contacto con él? No, no, no tengo contacto con él, con ninguno, en verdad, todavía no. El otro día como que se iba a dar algo, me pusieron, tú sabes, como uno haciendo diligencia. Llegué a hablar con Mandrake, como por cámara, y junto, y con otro chico ahí, que ellos estaban, tú sabes, pero esos artistas, te dicen algo, tú sabes, pero no es eso, no es nada concreto, eso es simplemente, es como para no hacerte el desaire. Oye, una mujer, los tigres, tú sabes. Sí, claro, no. ¿Tú es segunda? Sí, claro, no, yo sé, yo sé que voy a enfrentar todo eso, pero yo sé para dónde voy, yo, a mí nadie me puede venir con cosas de que, no, que esto, no, 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 tú y yo hablamos eso. Con la mano. No, conmigo no, tiene que ser, tiene que hablarme siempre con la real, no venir y que venir con esto y después de que otras cosas, no, no. Sí, claro, pero debe ser. Yo, ya eso, eso, eso como que va, eso tiene que ser un trato, digo yo, como que... Pero yo sé que el negocio es incómodo y más para mí, yo lo sé. No, para las mujeres. Para las mujeres, claro, para nosotras las mujeres, pero... Y más tú que no tienes nadie que ayude. Sí, yo no tengo nadie que me ayude, pero como yo te digo, si Dios quiere que eso pase, eso va a pasar, hasta yo haciendo un freestyle que se vuelva a viral. Claro, exacto, pero debe seguir luchando y... Obvio, claro que sí, claro que sí, yo creo en mí, yo sé, yo me voy con quien sea, me la voy, no me importa. ¿Tus redes sociales? La Jefa Bambinic es mi red social, mi Facebook es... Igual, pero yo no uso mucho Facebook, tú sabes, creé una página en esos días para eliminar el Facebook. Conecté la página con el Instagram nada más para no tener esas cosas de Facebook. Mi canal de YouTube es La Jefa Bambinic, igual, Bambinic. Pero desde que ustedes ponen La Jefa Bambinic, ahí sale, ahí sale. Un mensaje, un mensaje para las mujeres que como tú están luchando y tienen a nadie y saben lo difícil que es este negocio para que se enfoquen y no pierdan la brújula. Hay que luchar, hay que seguir el camino. O sea, si eso es lo que te gusta, si con eso naciste, si de verdad lo sientes, hay que luchar, hay que buscarlo porque nada llega, tú sabes, de un día para otro. Yo he pasado por muchísimas cosas, tú sabes, ya yo estoy aquí. Yo siento que ya es mi momento de yo seguir, 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 hasta que Dios me mande lo que me vaya a mandar. ¿Alguna anécdota de toda la música que te haya pasado con un artista que te haya propuesto algo, un productor? ¿Cosas de la vida del negocio? Puede ser, puede ser. ¿Has vendido sueños, un productor, sí, vamos a grabar, que lo otro, que papá, papá, y al final nada más. No, todavía no me han vendido sueños. Algunos productores a veces, tú sabes, como que, o sea, porque me ven, tú sabes. No, y ven, tú sabes, porque no es por yo dámela, tú sabes, pero en verdad el flow está, tú sabes, y como que le causa esa, esa, le llama la atención. Pero en verdad, yo no, yo todavía, todavía no me ha pasado nada. Puede ser que me vayan a pasar ahora, en lo que va, en lo que yo voy caminando, tú sabes. No, es lo que viene, viene. Es lo que viene, porque claro, viene. Mientras tanto, los chicos del barrio están grabando, si van a hacer un video, yo salgo, tú sabes, ya la cara se va a ir reconociendo. Cualquier cosa, estoy aprovechando todo, claro, todo, 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 yo lo estoy aprovechando. Tengo el tema ahí, el que te canté, no sé, le quiero hacer el video, que con eso es que me voy a lanzar. Con eso es que me voy a lanzar y ya, y después de ahí, es puro trabajo. Eso es como, eso no, eso no es un dembow, pero está ligado, porque es como un brasileiro, es como una fusión, sí, de ritmo, sí, eso. Y tú sabes, lo que le gusta a las mujeres, mira, la chapa, eso es lo que yo voy a hacer. En los videos vulguanos somos mujeres. Eso es lo que yo voy a hacer, quiero un par de mujeres, tú sabes, que no sean esas modelos, porque yo no puedo pagarlas, pero, tú sabes, después, pero yo sé que es todo, 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 porque yo tengo, yo tengo una fe, yo sé que sí, que todo eso va a pasar. ¿Tu teléfono para que si alguien te quiere hacer una entrevista o comunicarse contigo para lo que sea? Mi teléfono es 829-230-4139. Repítelo otra vez. 829-230-4139. Para que se comuniquen con? Estefany, la jefa, van bien. La radio 247 FM, la mejor música, las principales noticias, el mejor contenido en la palma de tus manos. La radio 247 FM, Primera Radio y Televisión Digital de República Dominicana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, República Musical, y descárgala gratis en Google Play y App Store. La radio 247 FM. Síguenos en todas las redes sociales. Programada por Franklin Medina. No, 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 no.